¿Qué es lo que haces? ¿Tienes el número de chicas? ¿Qué es lo que haces? Y llamas el primer día. Oh, Dios mío. ¿Cuántos días esperaste? El cuarto día. millones de seguidores en Twitter y casi 10 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Algunas personas tienen más dificultades para mantenerse en el lado correcto de la ley que otras y al rapero del sur de Florida, Kodak Black, bueno, definitivamente le ha costado trabajo. Sus problemas legales han persistido durante años, básicamente durante toda su carrera profesional. Y aunque es difícil decir que estos problemas han perjudicado su carrera, seguro no lo están ayudando. Cuando Kodak apareció por primera vez en la escena del hip hop, como un adolescente llegó con los ojos muy abiertos. Las letras de su música tocaban temas de cientos de años de historia estadounidense y la encarnación de un país encerrado en una lucha interminable con la raza y la clase. Él fue un joven que creció en un entorno lleno de pobreza y aún así logró encontrar una manera de crear observaciones emocionalmente inteligentes basadas en su propia situación. Su naturaleza sin filtros es quizás parte de lo que lo metería en problemas más adelante en su vida, pero también es lo que hace que su música sea tan poderosa. Al crecer como hijo de una madre soltera haitiana, Kodak básicamente tuvo que saltarse la adolescencia para sobrevivir en las agitadas calles de Pompano Beach. Y hoy les voy a contar lo que eso le costó. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera del ahora hombre libre Kodak Black antes de la fama. Kodak ha pasado los últimos años en prisión por razones de las que hablaremos al final de este video, pero para celebrar su liberación pensé que deberíamos ver cómo se volvió tan popular en primer lugar. Espero que el video les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El nombre real de Kodak Black es Duson Octavi y nació el 11 de junio de 1997 en Pompano Beach, Florida, una ciudad de tamaño medio cerca de Miami donde también se creó. Pompano Beach tiene el mayor porcentaje de inmigrantes haitianos que cualquier otra ciudad en los Estados Unidos y Haití es exactamente de donde provienen sus padres. Además, Florida ocupa el quinto lugar en el número de niños que vienen de hogares monoparentales. Y Kodak pasó la mayor parte de su infancia creciendo solo con su madre, Marceline Octavi, viviendo en los proyectos conocidos como Golden Acres junto con otros cuatro hermanos. Esta zona de la ciudad a la que The Sun Centennial una vez se refirió como un paraíso para el crack, el crimen y la miseria eventualmente se convertiría en el telón de fondo de la música de Kodak Black. Kodak comenzaría a rapear cuando estaba en la escuela primaria y desde entonces se metería a las casas de trap a participar en batallas de rap con los hombres adultos que trabajaban ahí vendiendo drogas para pagar sus facturas mientras intentaban convertirse en raperos. Estos hombres se convertirían en sus modelos a seguir. Le dijo a Passion of the Waste, como se mantenían al día yo también quería mantener el ritmo. Cualquiera que fuera su lema se convirtió en mi lema. Yo los admiraba. Lo que sea que los veía ser, yo también lo hice. Kodak pasaba su tiempo libre leyendo diccionarios para ampliar su vocabulario, pero pasaba la misma cantidad de tiempo viviendo la vida en la calle. Con frecuencia participaba en peleas locales y allanamiento de morada con su grupo de amigos. Eventualmente Kodak fue expulsado de la escuela en el quinto grado por pelear y mientras estaba en la escuela secundaria fue arrestado por robo de autos. Cuando se le preguntó sobre su educación, Kodak dice que le dieron dos opciones, vender drogas con una pistola en la cadera o rapear. Entonces, inspirado por artistas como Lil Buzy, se unió a un grupo de rap local llamado Brutal Juggins. En ese entonces se llamaba J. Black y era por mucho el miembro más joven del equipo. Cuando apareció en los videos musicales del grupo, fue como si el hermano pequeño de alguien estuviera de visita. Pero la habilidad obvia de Kodak dejó en claro que pertenecía ahí. Cada vez que abría la boca su talento eclipsaba el de los demás. Para cuando tenía 15 años el grupo se había separado, por lo que Kodak comenzó a subir su propia música a YouTube haciendo freestyles sobre las canciones de 2 Chainz y Wall-E, además de sacar sus propias pistas. Poco después se afilió a otro grupo llamado Collions y se acercó a A.D. Julian, el CEO de Dollars and Deals Entertainment, quien estaba trabajando con el grupo en ese momento. Kodak le hizo saber que su plan era convertirse en solista. Hablando sobre Kodak, Julian le dijo a The Miami New Times, Realmente no lo tomé tan en serio, tenía unos 15 años, pero lo llevaría al estudio y regresaría en 2 horas y terminaría con 3 canciones, así es que sabía que tenía hambre. Julian lo contrató casi de inmediato, pero el problema era que Kodak no solo estaba rapeando sobre crímenes, también los estaba cometiendo. Poco después se enfrentó a un cargo castigable como de por vida por robo de auto. Julian pagó por su abogado, quien consiguió reducir los cargos. Una vez que todo se aclaró, Kodak se llenó de un renovado sentido de determinación. En 2013 se registró en Instagram con el nombre de Kodak Black, que fue el nacimiento de su apodo ahora mundialmente famoso. Luego este diciembre lanzó su primer mixtape, Project Baby, con temas exitosos como Ain't No Faking It. Pero aunque estaba causando interés en Florida, también estaba luchando por conseguir publicidad en otros lugares. Para esto imprimía mil CDs y los distribuía en grandes eventos en la ciudad como exhibiciones de autos. También viajaba desde Palm Beach hasta Tallahassee o donde ocurriera un evento importante para que su nombre se difundiera. Cuando tenía 17 años lanzó su segundo mixtape, Heart of the Projects, y en este punto la gente fuera de su estado natal también lo estaba escuchando. El sitio web Hot New Hip Hop lo llamó el mejor rapero de preparatoria en la nación y su canción Enough Locking se convirtió en un éxito viral. Aún así, Kodak no podía resistir el llamado de las calles. Con frecuencia entraba y salía de la prisión juvenil, lo que significaba que faltaba clases y finalmente abandonó Blanche Ellie High. Pero por esa misma época, en octubre de 2015 llegó su momento cuando Drake publicó un video de él mismo bailando Skirt. Más tarde ese mes, Kodak estaba firmando un contrato con Atlantic Records. Con solo 18 años, Kodak estaba listo para apoderarse del mundo del hip hop para siempre. Luego vino una serie de arrestos cada vez mayores que lo llevaron a su eventual encarcelamiento a largo plazo. Las cosas comenzaron a ponerse feas en febrero de 2016 cuando fue arrestado por agresión sexual en Florence, Carolina del Sur. Esa noche una mujer que lo acompañó a su habitación de hotel después de un show dijo que poco después de entrar en la habitación, Kodak le arrancó la ropa, la mordió y la agredió sexualmente. Sería acusado de conducta criminal sexual inapropiada por este ataque y este es un cargo que aún no se ha resuelto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, un montón de otros cargos se interpusieron en el camino. Solo dos meses después lo vieron comprándole marihuana a un narcotraficante y cuando intentó huir de la policía en su automóvil, arrojó un arma por la ventana. Después de recuperar la pistola, Kodak fue arrestado por posesión de un arma a pesar de ser un delincuente convicto, así como por posesión de marihuana y una serie de infracciones de tránsito. Después de tres meses en la cárcel, Kodak fue sentenciado a un año de arresto domiciliario y cinco años de libertad condicional. También se le ordenó completar los programas de servicio comunitario, manejo de ira y supervisión de control comunitario. Pero antes de que pudiera ser puesto bajo dicho arresto domiciliario, su cargo de conducta sexual inapropiada se cambió a agresión sexual y poco después fue sentenciado a otros 120 días de prisión debido a un caso de posesión totalmente diferente. En noviembre de 2016, Kodak finalmente fue liberado de la cárcel, pero luego fue extraditado de inmediato a Carolina del Sur por el cargo de agresión sexual, donde fue liberado después de pagar una fianza de $100,000. Durante unos meses, Kodak mantuvo la cabeza agacha, pero luego en febrero de 2017 fue arrestado una vez más, esta vez por violar los términos de su arresto domiciliario, incluido agredir a un cantinero en un bar de Miami. Mientras esperaba su juicio, Kodak lanzó su álbum de estudio debut Painting Pictures en marzo y el álbum alcanzó el número 13 en el Billboard 200 vendiendo alrededor de 71,000 unidades en su primera semana. Dos meses después, sería sentenciado a 364 días de prisión con posibilidad de libertad condicional anticipada si completaba un curso de habilidades para la vida. Lo hizo con éxito y fue liberado de la cárcel en junio después de cumplir solo 97 días. Después de casi tres meses fuera de la cárcel, Kodak volvería a ser arrestado después de que una redada policial en su casa de Florida arrojara cargos por robo, posesión de un arma o munición por parte de un delincuente adulto de Florida, posesión de más de 20 gramos de cannabis, negligencia infantil sin grandes daños corporales y dos cargos de violación de la libertad condicional. Ah, y por cierto, la redada fue captada en vivo en Instagram. En abril, Kodak fue nuevamente condenado a 364 días de cárcel, recibió crédito por los 90 días que estuvo esperando juicio y fue liberado en agosto de 2018. Durante este periodo en la cárcel, Kodak trabajó duro para cambiar su vida. Obtuvo un GED o certificado de preparatoria, cambió su nombre legal a Bill Capri y encontró fe en la religión judía. Una vez fuera, parecía que las cosas habían cambiado. Lanzó canciones exitosas como CC y Wake Up in the Sky, pero entonces las cosas comenzaron a girar una vez más. En abril de 2019, Kodak fue arrestado en Nueva York mientras intentaba cruzar la frontera hacia Canadá con una pistola y marihuana. Después de que lo llevaran a la cárcel del condado de Niagara, fue puesto en libertad con una fianza de 40 mil dólares. Menos de un mes después, se encontró nuevamente bajo arresto, esta vez en Miami por otra posesión de armas y esto pasó solo momentos antes de que estuviera listo para subir al escenario en Rolling Loud. En la corte, Black se disculpó con el juez por lo que describió como un percance, pero el juez le dijo, si bien los jóvenes hacen cosas estúpidas, el problema es que tú has estado haciendo cosas estúpidas desde los 15. Fue sentenciado a más de tres años de prisión en noviembre de 2019, pero luego, en el giro de trama de todos los giros de trama existentes, el expresidente Donald Trump indultó a Kodak como uno de sus últimos actos oficiales como líder del país. En enero de 2021, Kodak lanzó su canción Last Day In para celebrar su libertad. Ahora que Kodak está fuera de la cárcel, está planeando volver al ritmo de las cosas y comenzar a lanzar nueva música. Pero en cuanto a cuándo será exactamente eso, bueno, esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. ¿Qué piensan ustedes de la historia de Kodak Black? Asegúrense de decírmelo en la parte de los comentarios. También díganme de quién más les gustaría que hablar en los próximos videos. Y pues nada, yo ya me voy, me despido y nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!